¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el primer video de una nueva serie de videos gracias al lanzamiento de C-Sharp.net 8. 8, 8, 8, 8, 8, Pinocho. Este video voy a hablar sobre alguna novedad. Voy a ir cada video hablando sobre una novedad. Si tú no sabes C-Sharp.net, pues te recomiendo que vayas a la lista de videos que tengo aquí arriba y veas todo lo que se puede hacer con C-Sharp. Son videos gratuitos que puedes tomar, ya que aquí no será un curso como para de inicio o para novatos, sino que van a ser cosas novedades que trae C-Sharp 8. Entonces si tú no sabes C-Sharp, a lo mejor te vas a sacar de onda de algunas cosas. Aparte, no porque seas novato no vas a entenderlo, simplemente necesitas ya comprender un poco C-Sharp. Si no sabes nada de C-Sharp, pues te recomiendo que vayas a la lista que te mencioné y aprendas lo básico. En este punto, C-Sharp.net 8 es lanzado con Visual Studio 2019. Yo ya tengo los Visual Studio 2019. Tengo tanto el Preview como el Visual Studio 2019, el Real. Pero por el momento yo ya no he instalado el Real y tiene algunos problemas. Está mejor el Preview. Supongo que se van a mejorar. Pero me refiero a que quiero hacer proyectos con .net Core 3 y no puedo hacerlos. Pero en el Preview sí puedo hacerlos. Entonces, lo interesante de esto es que puedo hacer el video. Bien. Patrones de diseño. ¿Qué es la novedad que tiene C-Sharp 8? En sí, C-Sharp 8 tiene una novedad llamada Recursive Patterns. Que no tiene nada que ver con patrones de diseño. Sino que más que nada es una forma de simplificar código. Lo que hace una de las mejoras de C-Sharp 8 es mucha simplificación de código. Que tú puedes programar más rápido y con una manera más formal. Entonces, el Recursive Patterns o patrones recursivos prácticamente te sirve para simplificar código. No tiene que ver nada con patrones de diseño. Tiene que ver más bien con operaciones para hacer comparativas entre elementos. Bien. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Voy a borrar esto a la mierda. Vámonos, la chingada. Y voy a hacer un elemento dinámico. Es decir, voy a hacer un elemento que se llame Persona. Persona es igual a ¿a qué? A un objeto. No, cabrón. Aquí yo puedo hacer ya cosas. C-Sharp 8 podemos hacer cositas mágicas. Han agregado muchas cosas. Todo esto viene de F-Sharp. Si no con C-Sharp, es un lenguaje de programación de .NET. Que sirve para hacer estudios y investigación. En sí, esto no es nuevo, no es inventado por C-Sharp. Simplemente lo está agarrando de F-Sharp. Bien. Aquí yo puedo hacer una persona sin un tipo de objeto, sino que al capela. Entonces yo puedo ponerle aquí algo como JavaScript. Así es. Entonces le puedo poner nombre. Se llama Juan Pérez. Y puedo poner... Ay, aquí va es un J-Song. No es J-Song. Va bien, es una estructura a nivel puntitos. Nada más se me va el pedo, a veces pongo el igual. Y coma. Y le ponemos, no sé, una edad. Es igual a... Atra vez. Es igual a 41. El número que les gusta. Bien. Se fijan, aquí me marca error. Yo puedo utilizar esos atributos. Son las cosas interesantes de C-Sharp 8. Bien, sí, pero vamos a lo interesante. Recursive Patterns. Yo puedo hacer un Switch Case o un If. O puedo hacer lo que yo quiera. Y puedo utilizarlos ahí. Por ejemplo, puedo hacer un Switch. Esto ya son Recursive Patterns. Entonces aquí yo puedo poner... Persona. Y puedo hacer la comparativa con esto nuevo que han agregado en C-Sharp. Ponemos los paréntesis. Ponemos que el nombre me valga madre. Cuando pongo un guión bajo. En sí es... Si yo pongo el cursor aquí me va a decir que cualquier tipo de... Bueno, déjame pongo la coma. Y le voy a decir que tenga la edad de 41. Vamos a poner los dos puntos. Aquí ya necesitamos dos puntos. Vamos a poner las llavecitas. Y el break. Fuera de esto. Y aquí ya solamente pongo los dos puntitos. Pam, pam. Y enseguida pongo aquí console. Ah, chinga tu madre. Vete para atrás. Vete para acá. Console. Puto WriteLine. Y pongo... Sí. Entonces aquí ya va a evaluar el valor con dos valores en el mismo Switch Case. Entonces aquí vamos a hacer esto. Ah, me falta un debug. Aquí. Vamos a evaluar. Y debería entrar ya que tiene 41. Debería entrar... Si entramos a la consola, vemos que sí. Pero no solamente eso podemos hacer. Ahora podemos hacer una evaluación secundaria. Utilizando un alias. Por ejemplo. Persona. Temporal. Solamente para saber que es la comparativa que voy a utilizar. Y se acuerdan del SQL Server que utilizábamos. When. Cuando. Este mismo elemento que acabo de hacer. Persona. Punto temp. Punto. Nombre. Es igual o igual. A Juan Pérez. Entonces puedo hacer otra comparativa interna. Entonces ya no solamente los que tienen 41. Sino que también los que son Juan Pérez. Entonces aquí ya puedo evaluar. Si es Juan Pérez. Pues va a entrar aquí. Vamos a hacer la ejecución. A ver. Algo pasó. Bien. Nada más lo volví a rejecutar. Y ya funcionó. No sé por qué. Y vamos a ejecutarlo. Para que vean que no miento. Y aquí está. Vamos acá. Y ahí está el sí. Ya que se ha entrado a esta validación. Entonces son las cosas que nos permiten hacer. Los patrones. Los patrones recursivos. Ahora. ¿Qué más podemos hacer con esto? Podemos hacer. También estas mismas validaciones. Con. Con un switch case. Digo. Con un. Con un. If. Y para eso podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer una clase. Llamada. Public class. Vamos a llamarla. Animal. Y vamos a ponerle aquí. Booleano. Para especificar. Es. Es mortal. O sea que te mata. Te chinga. Te. Te viola. Entonces. Vamos a poner esto. En un. Vamos a crear estos animales. Dentro de un método. Vamos a hacerlo estático. Ya que voy a ejecutarlos desde el main. Vamos a estar. Inemorable. Y vamos a agregarle. Que me regrese el nombre del animal. Que es bravo. Aquí vamos a hacer esto. Vamos a crear animales aquí dentro. Una. Una. Una lista de animales. Y aquí tengo que agregar la librería. Generics. Ya que no viene por defecto un core. Bien. Ya le agregué. Vamos a agregar animales aquí. Con el new animal. Y vamos a agregarle el nombre. Un león. Wow. Un león. Es mortal. True. True baby. Entonces vamos a agregar otro. Vamos a agregar otros dos. Este es mortal. No. Vamos a poner que es un. Un perro. Y este vamos a poner. Que. No tiene nada. Vamos a quitar el nombre. Para poner una validación. Que nada más nos evalúe. Los que no son nul. Entonces aquí vamos a poner. Lo que sea. Igual false. No sé. Importa. No importa. Igual puedo poner true. Bien. Ya tenemos la lista. Vamos a hacer un for each. Para recorrer a estos animales. Evaluar. Si uno es bravo. Digo. Si uno es mortal. Bravo. Aquí en. En México. Bravo. Es como que es. Que es. Rudo. Rabioso. Que te chinga. Entonces. Por si no entienden. De otro país. Aquí vamos a hacer. Una evaluación de eso. For each. Y vamos a hacer. Un recorrido. Bien. Entonces aquí vamos a evaluar. Con. Los. Patrones recursivos. De la siguiente manera. Donde el animal. Es. Un animal. Obviamente. Pero que tenga. Tanto el valor. Es. Mortal. En true. Y. Que. Por lo menos. Tenga. Nombre. Y eso lo puedo. Tengo que especificar con. String. String. Name. Esto ya evaluas. Y es. Que venga. Por lo menos. Un atributo. Nombre. Un valor. Que diga. Un valor. Entonces aquí podemos. Ponemos aquí abajo. Vamos a usar. Lo que es. La palabra. Yield. Que vaya haciéndolo. Y. Return. Animal. Punto. Nombre. Entonces así vamos a poner. Los animales. Que son. Bravos. Que son chingones. Aquí nada más. En lugar de. Inumerable. Va a ser. String. Digo. Si. Está bien. No. Yo aquí la he cagado. Y. Equitable. No. Enumerable. Ahí está. Bien. Ya funciona bien. Acá. Hay un error. No hay error. Bien. Ahora yo puedo utilizar eso. Vamos a hacer. Equip for ish. Y voy a ponerle. Y voy a ponerle. Bar. Animales. Nombres de animales. Y voy a obtenerlo con el método que acabo de hacer. Get. Animals. Mortales. Aparece el nombre de película. Console. Modular. Entonces ahora. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer. Aquí me faltó poner algo. Me cagué. Falto cerrar. Entonces se fijan. Esto es lo nuevo en C Sharp 8. Poder evaluar. Valores múltiples. Patrones recursivos. Esto es de F Sharp. No es nuevo de C Sharp. Pero en C. Bueno. No es nuevo. No es algo inventado por C Sharp. Pero es agregado al C Sharp 8. Y aquí lo que está haciendo. Es prácticamente. Comparar todos los objetos. Con sus valores internamente. Entonces yo aquí puedo agregar más valores. Y en lugar de hacer pin shift. Con un chingo de and. Entonces aquí. Con este tipo de elegancia. Puedes evaluar. Vamos a. Ejecutar. Y tendría. Si evaluamos esto. Tendría que solo mostrar. El león. Ya que. Aquí dice que no sea null. Por lo cual. Este tiene. Si es bravo. Pero tiene null el valor. Ya que no lo ha asignado. Este es un false. Por lo cual. No entraría con esta condición. Y es el único que cumpliría. Sería este. Entonces vamos a ejecutarlo. Y vamos acá. Y se fijan. Ahí está el león. Obviamente no tiene el espacio. El espacio que he agregado. Entonces vamos para acá. Vamos a quitar esta pendejada. Vamos a. Bueno. Más bien. Vamos a ponerle a red line. Aquí. Y vamos a ver. Que si muestra realmente. Al león. El león. Vamos a la consola. Hasta la consola ya cambió. Ahora se ve moradita. Aquí todavía no se ejecuta. Vamos a. Son los pedos que he visto. En el visual studio. Como que se piratea. Voy a ejecutarlo simplemente. Y ya se va a ejecutar. Se fijan. Ya se ejecutó. Ahí está. León. Si yo agrego otro. Otro animal que tenga las condiciones que he puesto. Debería salir también. Entonces vamos aquí. Así. Vamos a poner el nombre. Tigre. Y debería mostrar también ese. Vamos a hacer la prueba. Y a ver si no se piratea. Aquí se va a reiniciar. Y a ver. Vamos a ver. Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Solito. Ni siquiera le voy a mover. Para ver si. No se piratea. Voy a ejecutarlo. Voy a cerrarlo. Voy a ejecutarlo de nuevo. Y ya debería mostrarlo. Ahora sí. Sin problemas. Eso no son problemas del código. Son problemas del. Hizo el estudio. Ahí está. Tigre y León. Y bueno. Estas son las. Cosas nuevas. Una de las cosas nuevas de C Sharp. Hay muchísimas. Y este es el primer video. De esta nueva serie de videos. De un curso sobre C Sharp 8. Y sus novedades. Pero les haya gustado. Mi nombre es Héctor de León. Y como siempre. Pues si les gustó. Compartan. Ahí me ayuda bastante. Donde me gusta. Dicen que sirve. No me consta. Y hasta luego.